Pese a que la temporada de vacaciones de verano es donde se registra el mayor número de afluencia de turistas en Chiapas, los lancheros de Chiapas de Corzo aseguraron de estar muy por debajo de las expectativas. Señalaron como causas los hechos violentos que se han registrado en diversas zonas del estado y la poca promoción de Chiapas como destino. En este periodo vacacional tenemos un promedio de cinco viajes, de seis viajes del diario y esto en realidad también lo pueden manifestar todos, todos nosotros. Me refiero por ejemplo a los que estamos inmersos en el sector turismo, la violencia que existe, las tomas de carretera. Sobre todo ya ve que vivimos en un mundo completamente intercomunicados, pues todo lo que pasa se conoce a nivel internacional. Entonces esto ha impactado mucho en el turismo. El trabajo que tiene que realizarse por parte de las autoridades es difundir un poquito más todo lo que tenemos en nuestro estado, todas las cosas maravillosas que tenemos, las cosas bonitas para que la gente pueda venir a visitar. Ante la poca afluencia, los lancheros se han visto en la necesidad de hacer los viajes por el cañón del sumidero, con menos personas. En el pasado nosotros hacíamos dos vueltas, casi tres vueltas por cada embarcación. Ahorita, ¿con qué trabajo? Si el promedio que tenemos es de sacar seis embarcaciones en el día. Entonces es muy duro la situación que se está pasando. El cupo de las embarcaciones a veces la tenemos que sacar con 18, le hace falta seis personas, pero pues a veces también le damos la razón a la gente que nos está esperando, que viene a comprar y que ya a veces quiere salir. Y pues tenemos que hacerlo así. Debido a que la baja afluencia ya es una constante de las temporadas vacacionales, los lancheros de Chiapas de Corzo podrían tomar otras medidas, como la instalación de una taquilla única. La taquilla única nos daría la oportunidad de trabajar de manera conjunta todas las agrupaciones que estamos aquí en el municipio de Chiapas de Corzo. Se manejaría el mismo precio, se trataría directamente con las agencias que tienen que tratarse y evitaríamos cuando menos mucha fuga de dinero en cuanto a pagos de personal que no tiene nada que ver en esto. Para Alerta Chiapas, Ruiz Zúñiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!